Si te pones ruda yo te voy a azotar Si te pones ruda yo te haré sudar Sacude mami sacude Que esto es pa guayarlo hasta que lo sude Sacude mami sacude Que esto es pa guayarlo hasta que lo sude Sacude mami sacude Sacude mami sacude Sacude mami sacude Sacude mami sacude Que te voy a azotar Mochete antilao Mochete antilao Ella la encontré duro Mochete antilao Mochete antilao Ella la encontré duro No la siento el íntico animal Bórate cariño corporal Mochete azot que se son No me corre por mi clan No me siento el cabrino Mochete antilao Ella la encontré duro Mochete antilao No me importa que usted sea mayor que yo Hoy la quiero en mi cama Si no te di cuenta Ya dimelo Ay que no aguanto las ganas Dame un chance No me importa que usted sea mayor que yo Oye Te quiero que tenga mil amores Yo creo que el destino Oye Tú sabes que ella tiene sus razones Ella no hay aunque yo Te quiero que tenga mil amores Yo creo que el destino Oye Tú sabes que ella tiene sus razones Vamos a vamos No te quema Corta la cartera Pues la cama Con que está de alta Me mira y me mira Tanto fuego Pero no se destino ¿Por qué? Dame un chance Yo soy un tigre Bolera no mira el calibre Pero de neta eso me dice Tu cero en el Caribe Aunque las aparicias no te engañen Y evita que la gente te sisalle AUSTA Porque tengo un tirote Cariño Lo que te pasa es el ocurrido La tigre manila fascina Y a la vez te ponerme ya guita Se me junto a tu métrica cariño Porque yo tengo la capacidad Con hombres que eres Sin usar internet El chico sabe Más de todo lo que hace Tiempo que se pare Los niños de los hombres El chico sabe Más de todo lo que hace Tiempo que se pare Que toma los colores AUSTA Porque tengo un tirote cariño Lo que tengo es el ocurrido La tigre manila fascina Y a la vez te ponerme ya guita Se me junto a tu métrica cariño Porque yo tengo la capacidad Mira que un hombre que ya sin usar internet harío Todavía es pálido, actúen rápido, que se preparen ya, está problemático Siembrando el pánico, en forma de vacilo, se destruye en el club Todavía es pálido, actúen rápido, que se preparen ya, está problemático Siembrando el pánico, en forma de vacilo, se destruye en el club Pinche hue, me acepta que este es un mame, no voy a dar play Suye a mi leca, rey, que era pa' wey, usted no vuelve en el bitrate No dan pa' na', conmigo está frito, ley, cheque el suite Se le pega a todas las letras, pa' cuchintri Yo soy la pesadilla de todos los dreamtips Se le acabó el magazine, conmigo en otra guía, pa' del interin Ya si te... Ya si, ya si, ya si, ya si You know Que, 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 que me ha abrachado esa chica Que me tiene arrebatado, que me tiene medio loco Que ya estoy enamorado, quizás será sus ojitos O tal vez su caminado, o quizás esas cositas Que en su casa ella me ha dado Que, 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 que Que tú me tienes temblando de noche y de día Tú me hiciste mujería Que me quiera mandar para tu vacía Tú me hiciste mujería Que no brujas, que no brujas, que no brujas Tú me hiciste mujería Me estoy muriendo Regresame por favor porque sin ti Me estoy muriendo Porque no tengo tu amor Yo siento que estoy muriendo Porque no aguanto esta pena que me mata a fuego lento Y hoy me estoy muriendo Regresame por favor porque sin ti ya no puedo Desde que te fuiste yo me siento perdido No aguanto las ganas de estar contigo Sin ti no es lo mismo Me siento vacío Me faltan los besos que me daban al hijo Es que si no estás Mi mundo es incierto No puedo más Con mis sentimientos Regresa ya Amor te lo ruego Venga a rescatarme de este infierno Es que si no estás Mi mundo es incierto No puedo más Con mis sentimientos Regresa ya Amor te lo ruego Venga a rescatarme de este infierno Estoy muriendo Porque no tengo tu amor Yo siento que estoy muriendo Y yo me guío de macho cuando soy yo conmigo Porque no aguanto esta pena que me mata a fuego lento Regresame por favor Ay que se me rompe el corazón Al mirar yo quiero que tú le metas conmigo Como hay con mi peca Nada sabe que me está muriendo Que me ahoga el sentimiento Nadie puede ver que me arrodillo ante el dolor Nadie sabe cuando yo te pienso Cuando yo me estoy pienso Nadie se imagina Nadie puede ver que me está muriendo No sé si estás 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 muriendo Como que yo puedo hacerle para decirle que también se muere Por tenerle Que no hay de allá Que no hay de allá La pena puede esconderse Ya si a mí me duele Como duele Ya hay nada malo, malo La mala que a los calor A怖é tu puede verte Lo duele que por ti siento Me entiendes lo como es No digo que no, que no La zona de mi caeré Tú quieres que no lo sabes Sencillo, dice No ves que eres que andaba en mi lugar Dice, con mi pastadora Que mi vida roba No lo tengo broma Dime, ¿qué ha pasado, mamá? Tú no vas a guerrear Porque se me apropiar Porque tú no buscas nada Que son fecas Tú no vas a guerrear Porque se me apropiar Porque tú no buscas nada Que son fecas No, 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 no Loco, lo viejo Ustedes están tirando el lejo Ella lo subia y desde ojo Como lo mata el viejo Como se mira con mi espejo Juega conmigo, juega con mi pellejo Loco, lo viejo Ustedes están tirando el lejo Ella lo subia y reflejo Como lo mata el viejo Como se mira con mi espejo Juega conmigo, juega con mi pellejo Yo soy el Jaycee, el que es el father y el del fin, el productor de discos de latín, de latín, le diga que se lava los títulos, me hace la música ché, y como el arte en fin, eso que dejo, yo no trabaja con el filo de la corta, si me llores de ruido, el rudy roja. El chupa de mi cabeza y te cruce, hay gente que sueñe y trabaja todos los días, ¿dónde es ese sueño? Un día más en la batalla, tratando de escalar otra montaña, rollado de camino sin canalla, pero estamos luchando, estoy seguro que yo valgo, por el sabor amargo de rechazo traigo, de nadie que te baje de la nube, en vez de criticar, es porque mejor lo sabes, el mundo es diferente, me despierto olvidar, el mundo está torcando, y es porque no lo construya. Pero un día nunca yo lo conocía, yo sabía que ese nanny va a pegar un día, lleno de fantasía, lleno de ganas, lleno de vida, el trombo era inevitable, que Dios te bendiga, ahora que más arriba no te olvides de los tuyos, ensáñale, no hay que tocar las puertas con los puños, sigues soñando, resechando un momentino, y no te desvíes de tu camino. Baila, baila… Cuando dices que no vales, no te miento ruido y dale, y es porque me voy yo contigo, así que ven para el equipaje, Tal es que nos tuvimos de viaje Para mi morena, eso es un salvaje Ventele coraje y no temeraje Hasta abajo, dale Que nos vamos para la isla de Limana Tanto menos con los tigueras y las dominicanas Que hace un día en punto tengo ganas Pa' apuntarme con muchas ganas Como mamá Juana Y después si tú quieres la vamos a seguir Derrumbó por Latinoamérica a repartir Perro limpio y morena Tal tiempo que venimos paricial y no pa' dormir 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 Venimos paricial Es que me vuelves loco cuando tú te pegas, mami Es que me vuelves loco cuando tú me besas a ti Es que me vuelves loco y loco Es que me vuelves loco Es que me vuelves loco y loco Es que me vuelves loco Tal es morena, devolcate en la arena Hagamos el amor bajo la luna llena Ventele no me importa loco si me veas Hasta que saca el sol, bailemos sin pena Vamos a darle morena, devolcate en la arena Hagamos el amor bajo la luna llena Ventele no me importa loco si me veas Hasta que saca el sol, bailemos sin pena Ven, báilalo Que es contigo yo me subo, báilalo Dos puntitos sin rumbo, bailando Báilalo, santo, gringo, nos pago Y llena de cuerpo así la por el mundo Báilalo, rá, 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 báilalo Báilalo, bailalo como estaba Música Para las mujeres las que les gusta bailar con los hombres Báilalo es sabroso, ma y no te detengas Suelta, te quiero ver suelta, suelta Te quiero ver su, te quiero ver su, te quiero ver su, te quiero ver su, oiga Baila, vete, gata, música, tu hombre Quiero que no vuelvas a sentir toda la noche Sé que te gustó, que no te gustó, no me intento Véngate, amigo, hermosa La morena lo quiere bailar Y la ruta lo quiere volar La noche te va a ir a deslizar Tú hechizame Tengo lo punto claro Tu payas de tu don no es más caro Tú lo veas que tú se volvía sin contar Tu soñado se va por el callejero J.C. si que te cuela, te tengo vela Y si eso no es mi periño del caro Tanta la pata que te va sin tejado Este gato es travieso y malo Somebody I, mueve mami Es caramelao de que chuca el daddy J.C. por ley, mami no hay ley No ganaderosa pa' la calle del rey Ya mejor ni va a poder Ya pasé las siete cifras Cuando es la pina que te libra Suéltate en la isla Cuando es una vida buena vibra Que la magia es tu mirada Yo la puedo ser Acércate, te diré que nadie te va a tocar como yo Nadie te lo va a hacer como yo Acércate, te diré que nadie te va a tocar como yo Nadie te lo va a hacer como yo Decídete ya, cuando será que tu boca tocará mi boca So dime ya, que tu me das Quiero sentirte, besarte, muy lejos, pasarte y vas Emahualaves, el agua ala 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 Entonces baila inactivo Mami tome el cuelloactic No veo ni lo peao, puntao, no quillo wao Sabes que yo sigo aquí, 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 esperando por ti Pues caile, caile, que yo quiero una noche más Pues caile, caile, y en la disco te haré Pues caile, caile, que yo quiero una noche más Pues caile, caile, y en la disco te haré Rafa, fafa, fafa, furioso, furioso, everybody Tú no ves que me pones mal, y no me vengo a controlar Que tan solo ves que en el baile me hace temblar Pues caile, si me eres de loco Que tan solo ves que tu cuerpo me desenfoca Que tú eres tu serida, que estás bien dura Que tú eres increíble, que tú no volverás a desorientar Tanto voy a hacer mi cama juro, si me amas yo Y que no me amas, como nada a seguir Y que no me amas, como el mío, un poco salto Y que no me amas, como nada a seguir Y de todas maneras yo sigo aquí La misma casa, en el mismo cuarto, en la misma cama Entonces te agradezco Y eso me pone down, down, down Si no tengo de tu piel, down Si no tengo tu calor, down Si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor Mami yo me pongo down, down I'm dying for your love, down I'm dejando let it move, down Si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor Mami yo me pongo down, down Llame pa' verte Tu quieres conocerme y yo conocerte Mami yo me pongo down, oh yeah Llame pa' verte Mami yo me pongo down, oh yeah Bailando sexy, le do Dembo, dembo Ella le encanta como le hago y le do Dembo, dembo Bailando sexy, le do Dembo, dembo Ella le encanta como le hago y le do Dembo, dembo ¡Gracias!